Es como se se hace ya... Música Paja, hace pavo Es que se hace muy rata Voy a dejar ser monitos ¡Ahora te voy a dar en las sermonistas! ¡Suscríbete al canal! Esto de comer uno, ¡así que sumen la gente! ¡Sumar una foto para que conocen! ¡Suscríbete al canal! 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 la panorama se le pide a la mano se le pide a la mano y cuando vas a comer a tomar las paredes te las dan dos partes ven cuando tuve esta esta monta con el anil te las da una parte que es esto y otra que es esto y una piernita y esta es la anita y la anita es el mundo Si, no lo hay mucho, ya viene a disfrutar. Acabamos, vamos, así lo acabamos de hacer más pequeños. Obviamente, nada más, ¿no es? Tenían poquita carne. Estaban baratas y muy buenas, ¿no? En casa segunda. Sí, y se fueron de la quiebra. Me acabo de vender. So, let me get it, just go Year after year, And I know the same old when I'm taking my mind A single year, and I'm, 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 I'm. Música Y ahora hasta pronto se va a pasar a mi figura, claro que yo voy a pasar por la febrera Para botarme Una vez que comía, más que para botar Es una franquilla, está laехa, ¿ves? Es una franquilla, está todo raro y todo me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!